Vimos que no baja el tercer avance Diosco Y se prepara como emergente en lugar de Tobalín Alan Espinosa Perfecto Si, tiene que ser O por lo menos a un buen picheo Si intenta tocar la pelota El Peewee Ramos El tercero insisto No lo vimos bajar en su primera oportunidad Aquí Paul Así lo indica la player principal Y la cuenta se pone en uno y uno Pero es que no hay de otro Ahí está Adolfo Camacho Adolfo Camacho Dirigiendo el tráfico por la tercera Se prepara el dominicano Viene la goma recta Va a toque por tercera Y es que ahí tiene que ser Porque no había bajado Estaba cuidando precisamente la posición Digo, si va a ser por aquí Tiene que ser de esa manera Cumple el Peewee, ¿no? Sí, claro Lo hace muy bien Por donde tenía que ser Y finalmente mueve a los corredores La del empate Corre por la intermedia Y el emergente es Alan Espinosa en lugar de Tobalín Que momento Los Olmecas Intentan regresar En el encuentro Alan Espinosa De emergente Otro ajuste que realiza Oran Buscando más experiencia Con Espinosa Ante uno en Méndez Que ha otorgado Par de bases por bolas Aunque ya dominó a uno Con la estrategia de orantes De mover a los corredores Velocidad en los senderos Siente a cinco Pierde en los Olmecas La carrera O posible carrera del empate Está corriendo por la segunda Estamos en la vaca de la novena Hay uno fuera Emergente Portobalín Que es Espinosa Tiene el dominicano Batazo en el hueco Bien se atraviesa El tercer avance El tiro tiene que ser Al inicial El tiro en la tercera Picorazo Y queda quieto Queda quieto El tiro Que arriesgada La jugada es cierto Que anotan los Olmecas De Tabasco La carrera número seis En los Spice De Darín Núñez Se mueve a la tercera Humberto Castro Anota usted La bola ocupada O por la ruta Mejor dicho Del cinco al tres A la emergente A la de Pinoza Diosco Pero se viene De Desde segunda Humberto Castro Arriesgando el físico Vamos a ver Vamos a ver Alan Espinosa Ahí conecta Batazo Ahí está el tercer avance Y después Humberto Castro Y el primero Híjole Y es que la pelota Qué jugada hizo Claro Es que la pelota Se le caiga El tercer avance Qué jugada hizo Porque era picado Camina esa pelota Y se pasa el juego Es lo que usted iba a decir Un tiro malo Empatas el partido Lanzamiento en curva Rompiente Encantado Le trae Todo queda En las manos De Ramón Ramírez Por lo menos De pasar el partido Y no solamente Digo el Ramón Porque puede ser Un wild pitch Puede ser un pop Cualquier cosa Para empatar el juego Batazo por la segunda Lento Va en primera base Toma la pelota La pierde un rato Y lo saque Primera Parecía que La pelota Se le quedaba En el Newman Y logra Para pedir repetición La van a revisar La van a revisar Los unpires Dicen señores Ustedes Vayan De para atrás Porque parece Que va a haber Repetición La pide Ramón Diosco A mi Me parece apretada Me parece apretada La jugada Vamos a ver La repetición Hasta la ciudad De México Bueno y que Que ya en mayor emoción Pues todavía es Y el domingo La verdad Que me gustaría Verla De nueva cuenta Yo de De primera vista La veo Esta pareja Pero aquí está Vemos la repetición Híjole Aquí está Aquí está Bastante rápida Dicen por ahí O bueno Marcan más bien Que si Al mismo tiempo Le dan la ventaja Al corredor ¿No? Pues hay que ver Hay que ver Si estuvo apretada No es tan fácil Por lo menos Vamos a verla otra vez Ahí está Diosco Ahí está El corredor Ahí vemos La pelota La logramos ver Híjole Yo para mí Estoy No sé qué No sé tú Muy apretada Creo que ligeramente Tal vez Híjole Por lo que acabo de ver Es que mientras no haya Una toma Completamente Bueno si no hay toma segura Se queda de lado Que así lo decretaron Los apayos Entonces Yo por lo vi Por lo que vi En lo último Bueno Aquí no hay problema Aquí va a notar Lo que puede ser Híjole Aquí Que la pudieran acercar Se ve mejor Todavía Esta creo que es la mejor toma Creo que esa es la mejor toma Que tenemos Definitivamente Esta de tercera Es la mejor toma Sigo insistiendo Para mí Creo que se sabe El dramatismo A todo lo que da Los tecolotes Ya se están felicitando Vamos a ver Otra vez Dónde está la pelota Y si parece out A mí me parece A mí A mí no personal Ya Ya digo Se pasa aquí en la pizarra Ya los tecos Estaban otra vez Estando en el terreno Del juego Pero Insisto A mí Digo sincero Que vaya a tomar La decisión Pero si me parece out Bueno Bueno A mí No sé tú No sé tú Mira si es como Quiero decir Ahí Ahí está otra vez Ya tiene la pelota Que aguante Ahí ya la tiene ¿Verdad? Ahí la tiene Es out Se confirma entonces El triunfo de los tecolotes Out Y se acaba el encuentro Bueno señores No nos resta No nos resta